¡Suscríbete al canal! Es que tengo muy poco tiempo con todo. ¡Ahí vamos! Desde el 85, Super Mario de Luz. Vamos a empezar en la caja de juguetes. Voy a mostrarles mi calendario. Imagínense que puede irte al año que nació Jesús y todo. Irónicamente, al año 1. Jesús nació un martes. Pero vamos a ser serios y vamos a colocarnos en el 2014, en el día 3. Vamos a marcar el día 1 que es hoy. Vamos a usar ahora la fortuna. Tenéis extremadamente desafortunado. Muy afortunado. Buscamos extremadamente afortunado. Y esto puede traer rato. Muy desafortunado. Es para tener la ventaja que tenemos para nuestra partida. Porque veréis. Estoy haciendo esto. Y al final tendréis que acabar teniendo que encontrarlo. Ahí está, extremadamente afortunado. Ah, y por cierto, podéis imprimirlo si tenéis una impresora. El antiguo y la impresora. El único problema es que esto es una versión virtual. Vamos a empezar el gameplay. Vamos a hacer hoy 4 mundos. No he practicado mucho para que esto salga de maravilla y caiga un efecto. O al menos que quede lo más perfecto posible. Esos santos han sido de maravilla, hay que decirlo. ¡Olé! Primer nivel hecho. Hoy vamos a hacer el del mundo 1 al mundo 4. El próximo vídeo será el 5 al 8. Y luego vendré el modo del desafío. Bueno. Pero mejor dicho, vamos a hacer un contrato. Veréis que mis estrategias van mejorando con paso de los tiempos. Tienen un buen agujero. Cogen la vida extra. Fija otro de nuestros objetivos. Cogen al menos alguna vida extra. Ocule el papo. Pienso que yo voy a ir por todo lo que sea por objetivos. He quemado una planta piraña. Fíjense. Al menos matar un enemigo de cada clase es parte de la filosofía que vamos a usar en este gameplay. Que si tienen. Venga. Vamos. Tiene un poco de eso. Tienen un poco de eso. Otro salto de maravilla. Ahí está, el nivel 1-3 listo, metemos otra vez un fuego, que también era otro de mis objetivos, es que este objetivo de este juego pone los objetivos muy altos, pongan los objetivos los dos me encantan, parece que uno de ellos se va a quedar para otra ocasión, pero al menos matamos a Bowser, mirándolo, pero quería haberlo quemado, o no ha sido culpa de esa llave, demasiado baja, para mi gusto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. Vamos a ver. 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 para acá es el este saltamos y llegamos a la meta wow esto es correrse al fin y al cabo olé champiñón ¿qué queda tan alegría? coger un champiñón y pensar que luego vas a poder tener una flor de fuego en serio, es una alegría porque vamos al 2-4 a ver si podemos matar a Bowser con fuego bueno, es mal que yo ya me tengo mis estadísticas quiero decir mis estadísticas otra vez bueno, también habrá que hacer algún video extra y luego de yo cargándome a Bowser con fuego en todos los casos estoy siendo positivo el pelo de un tirón es muy difícil manteniendo 12 biters manteniendo 12 biters lo malo es que esta versión se han cargado todos los glitches ¿no? ¡no ¿Para qué no iba a tener el grupo ese? Nada más como anécdota os voy a contar una cosa ¿Sabéis que este grupo tenía un problema si llegabas a 128 vidas? ¿Qué edad que te va a haber? Esto en el modo de desafío no deberíais hacerlo cuando lo va a oye molter Y ahora veréis que se ha encargado otro de mis glitches favoritos Llegar a la meta con estrellas y que se reiniciera la música del nivel Bueno, y eso que aquí se me ha acabado la estrella Más que estrella ha estado estrellado Al menos he encontrado ya una de las cosas, algunas, muchas cosas las que quería Vámonos a el mundo 3, 3 2, 3, me encantan Solo que tenemos que ir con mucho cuidado No vaya a ser El cosmos vuelva Le echo una furia Y nos pegue en un tortazo ¿Qué es lo que pasa conmigo? El karma es un enemigo mío de toda la vida Está por la labor de echarme a los leones Vamos ahora con el nivel 3 También conociendo como el tercer auge Oye, lo matamos con fuego Que era lo que queríamos nosotros Matarlo con fuego Aquí lo supo Ahora vamos a hacer un curry difícil Sé que muchos no le gustan Pero esto Si esta guía va a mostrar muchas cosas Esta también la va a mostrar Este menda cargándose al de la quito Pero perdiendo el fuego El pollo Sí, sigo la verdad Pero fíjense, hemos llegado a la mitad Y no hemos muerto ni una vez y llevamos más de 200.000 puntos. Esto sí que hace desde el 100%. Vamos a ver ahora el 3, 4, 2. Un nivel que mucha gente usa para atajar. Yo lo uso para jugar. Mucho que yo siempre no he sido muy desplazado. Sí. Ya hemos dado al menos el enemigo ese. Ya vamos a salir del 4, 2. Con otra victoria sin muerte. Esto está siendo la mejor de las partidas que he hecho. Hasta ahora. No serán perfectas, pero... A no ser que esto sea un TAS, no podemos esperar más. Que se enteren que yo voy a quemar aquí a todos. No me arriesgo. Y esto es genial. Ya. Son luego 15 minutos y ya nos vamos a acabar hoy. A no ser que no me haga tiempo. ¡Genial! ¡Hemos acabado los primeros cuatro mundos del juego! Por lo que hoy ya nos merecemos un desgracito, pero en el próximo episodio los otros cuatro mundos del juego clásico, así que nos vemos en el próximo episodio.